Nuevamente les damos la bienvenida queridos amigos, título de la lección 12, el llamado Nuestro texto inicial se encuentra en Efesios capítulo 6 versos 10 y 11 Por lo demás hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo Número 1 Introducción El secretario de El Profeta Eliseo ve un espectáculo alarmante, un ejército enemigo y muy grande que viene por ellos para aniquilarlos y grita Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo entonces responde No temas, porque más están con nosotros que con ellos E inmediatamente Eliseo ora por él Te ruego Señor, que abras sus ojos para que te vea El siervo ahora ve dos ejércitos, vio que estaban en realidad protegidos por un mayor ejército y mucho más poderoso con carros de fuego alrededor de ellos para protegerlos Al igual ahora, Pablo ora para que los creyentes puedan ver plenamente la realidad del gran conflicto y recibir la esperanza al saber que están en el equipo ganador y no están solos Número 2 Terminología de batalla En Efesios capítulo 6 versos 10 al 20 oímos el grito de guerra de Pablo para nosotros hoy Como combatientes en el gran conflicto contra el mal Con un llamado a luchar a cada creyente para adoptar la correcta posición y actitud Comienza con Fortalézcanse en el Señor y vístanse de toda la armadura de Dios Para poder resistir las artimañas del diablo y las poderosas fuerzas espirituales del mal Nuestro deber es mantenernos firmes en la batalla Al Número 1 Ajustarse el cinturón Número 2 Colocarse la coraza Número 3 Ponerse el calzado correcto Número 4 El escudo Número 5 El yelmo Y número 6 La espada Y ahora totalmente armados Estamos listos para entrar en combate Y con oración buscar la ayuda divina Pablo señala que el éxito de nuestra misión No depende sólo de usar bien las armas que se nos ha provisto Ni de un ejército numeroso Nuestra victoria es consecuencia de la dependencia de la presencia y el poder de Dios En nuestra vida personal como única forma de alcanzar el éxito Pablo incluso va más allá Y exhorta a los creyentes a Número 1 Ser activos en la búsqueda de la misión de la iglesia Número 2 Estar atentos a las dimensiones invisibles que impactan la vida y el testimonio Número 3 Ser conscientes de la provisión divina para el éxito Y número 4 Estar siempre alertas a la importancia de la unidad y la colaboración entre los creyentes Aquí se nos advierte de que no luchamos contra carne y sangre Sino contra enemigos espirituales y sobrenaturales Por eso iremos en alianza con quien es nuestra única esperanza de victoria Jesucristo Número 3 Hallar fortaleza en Cristo Pablo hace el poderoso llamado y reúne temas e ideas muy importantes Comienza con el grito de guerra de un comandante Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza Pablo identifica a Cristo como la fuente de la fortaleza de los creyentes Todo el poder del Señor resucitado El capitán de la guerra contra el mal Está disponible tanto para la iglesia como conjunto Pero también para nuestra vida personal Todo deriva del Señor de Cristo Este es el verdadero poder de Dios Compartido con los creyentes Esta fuerza es la capacidad de soportar y superar las circunstancias Por difíciles que sean Con fe y valor En cada conflicto actual y futuro Y en solaridad Con todos los creyentes del Cristo vivo Resucitado y exaltado Un Cristo todopoderoso Activo y dispuesto a proveer de su poder A todos los verdaderos creyentes Los tres miembros de la Deidad Están comprometidos en fortalecernos Para el combate espiritual contra el mal Dios, el Padre, pone a disposición sus propias armas Como la armadura de Dios El Espíritu Santo está también activo en el fortalecimiento de los creyentes Conforme a la riqueza de su gloria Ser fortalecidos con poder en nuestro ser interior Por su Santo Espíritu También nos entrega la espada del Espíritu Que es la Palabra de Dios Las Sagradas Escrituras Por eso, como creyentes, debemos orar en el Espíritu En todo tiempo Porque el Dios triuno Está totalmente comprometido Para pertrecharnos Para disponer y preparar todo lo necesario Para luchar y vencer Al enfrentar a los poderes malignos Humanos y espirituales Número 4 El conflicto de los siglos En las cartas de Pablo Leyendo Romanos capítulo 13 Versos 11 al 14 Primera de Tesalonicense 5 Versos 6 al 8 Y segunda de Corintios 10 Versos 3 al 6 Vemos que Pablo a menudo Emplea vocabulario e imágenes militares Y es por eso Que como creyentes Nos ha preparado y provisto Todo lo necesario Como soldados de su ejército En la guerra entre el bien y el mal Aquí se exhibe Una de las principales formas De entender la historia del evangelio Luego de conquistar A los principados y potestades En la cruz y resurrección Cristo ahora Desde su posición glorificada Y exaltada Calcula los resultados De esa victoria Y recluta a sus seguidores Para continuar en esta tierra Combatiendo en la guerra cósmica Pero dirige sus mentes Por medio de la fe Hacia el gran día De la victoria final Este es un conflicto Una guerra cósmica De larga duración Entre el bien y el mal Las batallas van y vienen Entre dos ejércitos Que se enfrentan A lo largo de los siglos Hasta que uno gana La confrontación final En su llamado A las armas Pablo reúne elementos Del conflicto cósmico Que ya ha usado Dios capacitando A los creyentes Con un extraordinario poder Revelado de alguna manera En su resurrección Victoria y exaltación De Cristo Por sobre todos Los poderes del universo Entonces los creyentes También Como un ejército Resucitado De entre los muertos Porque por cierto Estábamos muertos En nuestros pecados Pero ahora Empoderados Por nuestra identidad Con el Cristo Exaltado Nos hace idóneos Para luchar Contra las fuerzas Del mal Que antes Nos dominaban Por eso La identidad Con nuestro querido Señor Jesús Se determina Por nuestra Relación personal Con Él En cuanto Como Hijo Del Padre Fue enviado Al mundo Y se hizo humano Y esta relación Es muy importante Para nosotros Porque trasciende Sus dos naturalezas Tanto divina Como humana Y esto Es un gran privilegio La misión De la iglesia Es revelar A todo el mundo Este evangelio Las buenas noticias De que la derrota Es inminente Y final De todos Los poderes Del mal Se revela A Cristo Como el victorioso Guerrero divino Y por eso Dios En Pablo Llama a los creyentes A vestirse Con la ropa De este evangelio Ponernos Toda la armadura De Dios Nos prepara Para entender Nuestro papel En este conflicto Cósmico Para permanecer Fieles Y firmes Con la seguridad De que seremos Victoriosos Hoy También Como parte De la victoria Final De Cristo Cuando Él regrese Por segunda vez En el fin Del mundo ¿Cuáles son Algunas de las formas En que en tu vida Has experimentado La realidad No sólo De este conflicto Cósmico Sino también De la victoria Que podemos Reclamar Como propia Por medio De Jesús ¿Por qué entendemos Que su victoria En nuestro favor Es fundamental Para nuestra esperanza Y experiencia? Número 5 De pie En el antiguo Campo De batalla ¿Qué significa Estar firmes? Los discursos Bélicos Incluidos En los escritos De Tucídides Uno de los grandes Autores clásicos De la literatura Bélica Destacan Tres acciones Sucesivas Que deben darse Para que un bando Salga victorioso Número 1 Los soldados Deben cerrar Con el enemigo Lo que significa Deben marchar Al encuentro De sus enemigos Número 2 Luego Deben atacar Y mantenerse firmes O defender Nuestra posición Luchando A veces Cuerpo a cuerpo Con los enemigos Número 3 Finalmente Deben hacer Retroceder Al enemigo El momento Clave Se daba Cuando los dos Bantos opuestos Chocaban de frente Entre sí En una terrible Cacofonía Una repetida Narración De destrozos De bronce Madera Y carne Y carne Todo aplastado Era un espantoso Choque Mantenerse firmes Defender la posición En ese momento Estratégico Era el gran desafío De la batalla En la antigüedad En el combate Cuerpo a cuerpo Que se producía Cada bando Buscaba impulso Para el empujón Para repeler A toda costa Al enemigo El llamado A las armas De Pablo Refleja un combate En el que Los soldados Estaban agrupados Dando y recibiendo Cientos de golpes A quemarropa Era así La descripción Que hace Pablo De la batalla De la iglesia Contra sus enemigos Como un combate De lucha libre Y en su uso Intensivo del verbo Estar firmes Para que puedan Resistir En el día malo Es estar Todo este tiempo Enfocados Concentrados Estar firmes Es participar Vigorosamente En la batalla Empleando Todas las armas En el combate Cuerpo a cuerpo Complementado Por estar firmes En un mismo espíritu Combatiendo Unánimes Por la fe Del evangelio Porque aún No han resistido Hasta la sangre Combatiendo Contra el pecado Este es Nuestro máximo Deber De fidelidad Ante Dios Número 6 Lucha Contra Los poderes Del mal Pablo Habla de nuestra Lucha Contra los poderes Espirituales Malignos Y la ejemplifica Con lo que hoy Conocemos Como lucha libre Una competencia Deportiva Entre dos Luchadores Un luchador Intenta sujetar Al otro Para derribarlo Y entonces Sujetarlo Para que no pueda Moverse Ni levantarse La persona La persona La persona que gana Es el que Inmoviliza Al otro En el suelo En tiempos De Pablo Muchos soldados Practicaban Esta clase De lucha Para prepararse Físicamente Para la guerra Y vencer Cuerpo a cuerpo Y arma Contra arma Del otro Cuando dos Ejércitos Luchaban De poder A poder Frente A frente Pablo Utiliza este Ejemplo Para ayudarnos A comprender La lucha real Que ocurre Entre creyentes Y los agentes Malvados Humanos Y espirituales Pero nos pide Tener en mente Que Jesús No sólo está Sobre todo Enemigo humano Sino también Sobre toda Potestad Espiritual Y ángeles Malvados Invisibles A nuestros Ojos Jesús Es por mucho Infinitamente Mucho más Poderoso Que todos Ellos Juntos Satanás Es su General Pero aún así Nosotros Como humanos Imperfectos No podemos Relajarnos Y tomar A la ligera Esta guerra Espiritual Cósmica Debemos Estar preparados En todo momento Para luchar Y desarrollar Nuestra fe Para permanecer Fuertes En la más Feroz batalla Que nos toque Enfrentar No tengamos Miedo Dios está Con nosotros En cada batalla En cada pelea Nos ha dado La mejor instrucción Capacitación Y nos ha provisto Las mejores Armas Para luchar Dios Nos da Su verdad Bíblica Su vida Santa Paz Fe Misericordia Su promesa De salvarnos Y su santo Espíritu Que nos Acompaña Todo tiempo Dios Siempre va Delante De nosotros En la guerra Nos cubre De pies A cabeza Con su traje De batalla Por eso Al día final No habrá Manera de fallar Ni tendremos Pretextos No podemos Luchar Solos Contra Los poderes Del mal Porque seríamos Vencidos Jesús ya ganó La pelea Contra ellos En la cruz En la peor Parte Que podríamos Enfrentar Jesús ya lo Hizo Por nosotros Por eso Debemos Aferrarnos A Jesús Como nuestra Única esperanza Si queremos Ganar En la lucha Contra El mal Número 7 Conclusión Como fieles Soldados De Jesús Debemos Llevar El estandarte Ensangrentado Hasta las mismas Fortalezas Del enemigo No tenemos Lucha Contra sangre Y carne Aunque así Pareciera Con los enemigos Humanos Sino más bien Es contra Los principados Contra las potestades Contra los gobernadores De este mundo De tinieblas Contra malos Espíritus De los aires Si consentimos En dudar Y bajamos Este estandarte Nos convertiremos En cautivos Y siervos De Satanás Quizás Podríamos Librarnos Del conflicto Y del sufrimiento Pero esta paz Solo se obtendrá A costa De la pérdida De Cristo Y de nuestra salvación Y nuestra estadía En el cielo No podemos aceptar La paz Bajo esas condiciones Habrá guerra Hasta el fin De la historia De la tierra Debido a la apostasía Y el pecado ¿Qué relación hay Entre Efesios 6 10 al 20 Y el libro De Apocalipsis? El pasaje Exhibe el mismo Enfoque básico De los eventos De los últimos días O escatología Que es la temática De confrontación Que vemos Tanto en Apocalipsis Como en Efesios Capítulo 6 El pueblo de Dios Está bajo ataque Del enemigo Hasta la era final Cuando el enemigo Será vencido Por completo Y entonces Se establecerá Para siempre Una nueva era En la que El glorioso Estado final Del pueblo de Dios Y la condenación Eterna Del enemigo Serán muy evidentes Así es que Ánimo Queridos amigos Y amigas No estamos solos Soportemos Las pruebas Que nos rodeen Porque tarde O temprano Seremos victoriosos Con Jesús Y para los que Necesitan Las preguntas Finales Se están presentando Puede detener El video Por eso Hoy querido amigo Y amiga Qué importante Es conocer Por nosotros Mismos La palabra De Dios Porque a través De ella Dios nos da La esperanza La fuerza La capacidad Y el conocimiento De todo aquello Que tendremos Que enfrentar En esta vida Contra elementos Del enemigo De Dios Humanos Y espirituales Y estamos seguros Que con todo Este conocimiento Tomaremos Las mejores Decisiones Que Dios Nos bendiga Y nos bendiga Y nos bendiga Y nos bendiga